Ah, que agoniza dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tu solo nombre quedo en mis labios, todo es sufrir Busco un alivio, busco un aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oí esa voz de arrullo Es solo un murmullo que no volverá Música Algo profundo fue tu recuerdo y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó Pero los besos que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo a cabo Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Música Y ya no te vas Música Que no volverá Música 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 Música